Música Buenas gente, hoy os traigo un vídeo muy muy interesante de cómo pintar un busto, unas buenas bases para empezar a pintar un busto Así que si los bustos se os resisten y no tenéis muy claro cómo hacerlo, no os perdáis el vídeo Muy bien, pues como veis lo primero que he hecho ha sido imprimar la miniatura con la imprimación negra mate Y después hacerle una preiluminación, una grisalla con la tinta blanca, la intensity ink Así conseguimos iluminar bastante bien todo lo que queremos pintar, nos resulta mucho más fácil y sobre todo nos agiliza la faena Voy a empezar a ponerle las bases a todo y después ya iré iluminando conforme vaya viendo La verdad es que no sigo siempre un protocolo de primero la piel, después la capa Normalmente lo que nos aconsejan es primero lo que está más en el interior e ir saliendo Pero sí que es verdad que a mí me gusta darle la base a todo para poder tener un conjunto de cómo va a quedar la miniatura Entonces voy a empezar para lo que son las ropas, el Wolven Grey que es un gris bastante clarito Tiene mucho blanco porque al final voy a querer ir subiendo a blanco Para el pelo al ser rubia voy a empezar con el Valkyrie Yellow que es un amarillo también bastante claro Pero está muy saturado la verdad Y para la piel al ser una elfa y los ojos son bastante paliduchos y más galadrino en cuestiones es bastante clarita Pues voy a empezar con el Valkyrie Yellow, ¿vale? Valkyrie Yellow, ¿vale? Gracias por ver el video. Vale, ahora vamos a empezar la parte complicada que va a ser la iluminación, ¿vale? Bueno, la parte complicada que puede ser para muchos, ¿vale? Yo voy a decidirme por una luz cenital. Luz cenital significa que el foco de luz viene desde arriba, ¿vale? Como puede ser por los focos de un teatro, la luz del sol, ¿vale? Si está más o menos recto, pues va a iluminar sobre todo lo que es la parte superior. Nosotros también es verdad que a la hora de iluminarlo tenemos que interpretar también el resto de cosas, es decir, porque tengamos la luz aquí no significa que no tengamos que iluminar lo de aquí, ¿vale? Obviamente el foco de luz, la luz más alta, la luz principal, la zona más saturada va a ser la parte superior, ¿vale? Pero también vamos a tener que iluminar un poquito esto de aquí pues para poder darle el volumen que toca, ¿vale? Voy a empezar con la tela. No os asustéis porque esto se quita, entonces puede ser que en algún momento veáis que esto, quitándole las manitas, no es que me lo haya cargado, ¿vale? Que podría pasar, pero no es el caso. Para poder iluminar el Wolven Grey me he decidido por el Ivory Task, ¿vale? Que es un blanco con un poquito de amarillo, pues para ir empezando a hacer esas luces. Y lo dicho, ¿vale? Empezar a iluminar todo lo que es la tela, las partes superiores, ¿vale? A la hora de hacer esta luz intermedia, porque va a ser la luz intermedia, no va a ser la luz final, no os dejéis muchas zonas sin echarle, ¿vale? Lo que es la capa base nos interesa que se vea poquito, entonces no tengáis miedo a la hora de ir tapando, ¿vale? Porque lo que nos interesa es tapar bastantes cosas. Así que nada, voy haciendo la mezcla aquí, voy a mezclar un poquito con el Wolven Grey para que no sea libaritas puro y lo vais viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, como veis, se ha quedado bastante iluminado. He hecho mucha incidencia, indicio en la zona de aquí, ¿vale? En la zona de las mangas, la zona alta de la capa, por aquí, porque quiero que el foco de vista se vea sobre todo lo que es en la cara, ¿vale? Por detrás lo he iluminado también, pero no tanto, ¿vale? He hecho más sobre todo esta. Y como veis, lo que es la capa base no se aprecia ya tanto, ¿vale? Se aprecia más bien poquito en comparación con lo que hemos empezado. Ahora lo que vamos a hacer es iluminar más, pero esta vez con el Ivory Task solo, ¿vale? O sea, solo Ivory Task. Y no vamos a ser tan como antes de iluminar sin fijarnos un poquito tanto, no. Esta vez vamos a ser un poquito más concisos en donde queremos que esté la luz, porque esta va a ser ya la luz, digamos, una de las principales. Entonces vamos a iluminar sobre todo, pues la zona que esté más expuesta a lo que es nuestro foco, ¿vale? Que va a ser estas zonas de aquí, de la manga, la capa alta, ¿vale? Lo que veis ahora más iluminado, pues le vamos a hacer más indicio. Gracias. 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 Es un busto que no quiero pintar más o menos rápido, ¿vale? Pero bueno, cuanto más tiempo le dediquéis, pues mejor va a quedar al final, ¿vale? Todo esto es cuestión de tiempo. Los últimos retoques que le voy a dar ya van a ser con el Iboritas mezclado con White Cap Base, ¿vale? Que es ya blanco, ha perdido bastante el amarillo. Y van a ser, nada, unos pequeños toquecitos en las zonas más, más, más altas, ¿vale? Aquí, 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 cuatro toquecitos y ya está, ¿vale? Para reforzar esa iluminación. Así que nada, le damos muy rápidamente y empezamos con el pelo. ¡Gracias! 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 Ahora para la sesión de peluquería, ¿vale? Vamos a diluir un poquito el que habíamos usado antes, ¿vale? El Valkyrie Yellow por Vainilla Drop, ¿vale? Que es mucho más clarito. Entonces, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Mezclamos un poquito del Valkyrie Yellow con Vainilla Drop. Si quiere salir, porque es un color que es bastante espeso. Aquí, aquí, el truco. Y lo iremos mezclando. Y lo mismo que anteriormente, ¿vale? Cogeremos. Y las zonas altas de iluminación, pues le vamos dando. No os preocupéis por las marcas del pincel, o sea, por las pinceladas que dais, porque ahora después, cuando estemos terminando con todo, vamos a hacer unas pequeñas veladuras para tapar esas marcas. O sea, que, aunque se os vea ahora raro, no os preocupéis por ello, porque después se tapa todo, ¿vale? Sí que es importante que lo que son las zonas de las sombras, ¿vale? De la capa base, las respetéis bastante, porque así nos va a marcar un poquito lo que es la diferencia, el contorno de cada cosa. No se nos va a mezclar tanto. Entonces, en las zonas que vais a iluminar mucho, no hay problema, pero las otras zonas, por ejemplo, la del pelito de aquí atrás. Le voy a quitar las manitas, que me está molestando. Vale, por aquí, pues es importante que respetemos el huequito entre los pelos, ¿vale? Para crear esa definición. Que no seáis bruscos ahí a la hora del pincel, ¿vale? Y nada, poquito a poco iremos iluminando todo. Vale, pues lo mismo que antes, ¿vale? Mismo proceso. Ahora vamos a hacerlo solo con el vainilla drop. Nos vamos a centrar en las partes que van más iluminadas. ¿Vale? Que son estas en cuestión, de aquí arriba, ¿vale? Por los lados de más atrás y tal, no vamos a toquitear mucho, ¿vale? Solo estas zonitas de aquí y ya está, ¿vale? Pero lo mismo, exactamente lo mismo que antes. Esta vez solo con el puro, ¿vale? Para crear esa luz más alta y ya está. La luz más alta y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.